¡Hola para los amigos de Comalapa! Aplaciendo ahí a los organizadores, con mucho cariño Yo que todo te entregué Si me di nada cambié Hoy me dejaste querer Y te olvidas de mí Como nube que se ve Navegando en el viento Cada vez te alejando el mar Es la vez que te vi Corazón, 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 viajero Que no has hecho otra cosa que hacer descubrir Corazón, 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 viajero A pesar de tu engaño que seas feliz ¡Complaciendo con Emilio Gallardo! Y en la mitad de una vez Tú me echaste en falta Te aseguro que estaré Esperándote aquí Con el tiempo curaré El dolor que me dejes Pero nunca lograré Olvidarme de ti Corazón, 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 viajero Que no has hecho otra cosa que hacer descubrir Corazón, 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 viajero A pesar de tu engaño que seas feliz Vendo mi alma por hacerte feliz A mí me reina por ti sin duda Que amo mis naves para ir tan de ti Y doy la vida por ser Y doy la vida por poder llamar disputes Yo planté Si eres dueña de mi voluntad Mirenme,鞍,鞍,鞍,鞍,鞍 Soy una sombra que te sigue hasta el fin Un viejo arco de su invento mar Soy un payaso cuando quiere reír Soy el compañero de tu soledad y tu ron Soy la cumbre, si era la dueña de mi bolsa Fuerza usted, fue usted La rosa o el estilo Fuerza usted, fue usted Tu amante es tu enemigo, si Si señor